Primero que nada, quiero darles el más cordial saludo nuevamente de muy buenos días. Mi nombre es arroba Mitch Milano, rayitas abajo, y les quiero dar la más cordial bienvenida a este webinar que llega a ustedes por cortesía del programa de capacitación Mentors In de Credit Core Bank. El programa de Mentors In, para quienes no lo sepan, tiene como objetivo principal proporcionarte a ti conocimiento y herramientas para que les ayuden a la transformación digital de hoy en día. Ustedes saben que hoy día se está suscitando todo este tema del marketing digital y para eso son estos espacios. Así que bueno, hoy aprenderán sobre cómo hacer publicidad en Instagram. Yo realmente les vengo a hablar, como quien dice acá, son quitados de muchas cosas, de la publicidad. Porque hay personas que les ha funcionado, hay otras personas que no. Voy a compartir mi presentación. Y así damos inicio a este webinar. Mis webinars, por lo general, yo no redondeo, yo realmente voy al grano con lo que es. Tenemos 60 minutos, 45, entre 50 minutos, y luego abro un espacio de preguntas y respuestas para yo poder suscitar cualquier información, cualquier duda que ustedes tengan. Entonces bueno, voy a hablar de un tema que mucha gente se pregunta, el tema de la publicidad. ¿Es cierto que si haces la publicidad a través de Instagram funciona? ¿Es cierto que si no lo haces a través de Facebook no funciona? ¿Cuál de las dos funciona? ¿Cuál es la mejor para mi negocio? Eso es una duda que todo el mundo tiene, se hace, incluso hasta yo misma me lo he hecho. Y por supuesto, ya tengo las respuestas, ¿no? Pero sí es bueno y es importante aclararlo y decirles, como quien dice a calzón quitado, ¿qué funciona para qué tipo de negocio? ¿Por qué Facebook sí funciona para otra gente? Todo el mundo, los mercadólogos viven diciendo no le dejas el botón azul de Facebook, de Instagram. Mejor vete para el business manager de Facebook. Pero yo me voy por allá, hago la publicidad desde allá y no me funciona. ¿Ok? Yo estoy segura que muchos de los que están aquí han probado con Facebook y no han dado pie con eso, ¿no? Porque incluso a mí me pasaba anteriormente. Entonces yo les voy a explicar mucho, mucho, mucho sobre esto. Incluso vamos a hacer una publicidad desde el botón azul de Instagram y les voy a explicar parte de cómo se hace una publicidad desde Facebook. ¿Ok? ¿Cuáles son los elementos más importantes a la hora de que ustedes vayan a hacer la publicidad? Por supuesto, desde el business manager, yo no me voy a meter porque ya sí tendríamos que irnos a otra clase. ¿Ok? Yo creo que sí viene, viene para el próximo, para los próximos meses. Con los mentors in the credit card. Pero no se preocupen, ¿ok? Porque yo hoy les voy a disipar todas las dudas y les voy a comentar qué es lo que hace Mitch Milano para todas sus campañas. Así que bueno. Mi nombre es Michelle Milano. Soy publicista, mercadóloga, experta en marketing digital y amante, por supuesto, a las redes sociales. Me pueden encontrar también en otras redes sociales, como LinkedIn, como YouTube. También pueden suscribirse a mi canal. Y bueno. Vamos a hablar de este tema. ¿Cómo se hace la mejor publicidad? ¿Desde Instagram o desde Facebook? Yo les puedo comentar dos cosas. Hay un famoso botón azul en el que los mercadólogos decimos que no se debería hacer la publicidad desde allí. ¿Por qué? Porque es muy limitada. Se segmenta muy poco. En cinco pasos ya haces una publicidad. No tienes un objetivo, o sea, no seleccionas un objetivo, sino simplemente vaya para el perfil o me escriba un mensaje y muestra a la publicidad quien sea. Incluso muestra la publicidad a las personas que ya siguen, a los amigos de los que siguen mi página. Es válido. Siempre y cuando tengamos en nuestro nicho de mercado o estemos bien claros en nuestro nicho de mercado. Pero hay muchas personas aquí que se preguntarán y me dirán, Mish, lo que pasa es que yo de por sí ya yo tengo mi cuenta, pero bueno, no sé, no tengo tanto engagement, la gente no me escribe mucho, yo no sé si a veces yo hablo diciendo que estoy hablando solo. Yo te diría, bueno, primero habría que revisar qué se está haciendo en las redes sociales ahora mismo para ver si tú le estás poniendo como quien dice alma, vida y corazón esas redes a tu contenido para ver si esa conexión o ese feedback de la gente no lo tienes, primero porque no estás publicando lo que la gente quiere ver y en segundo lugar te diría que posiblemente no estés haciendo el trabajo bien. ¿Ok? Puede ser. Entonces, hablemos entonces desde Instagram. Muchas personas te dicen, no le dejas el botón azul. Yo te digo, yo sentiría que hay que probar. Yo, en mis inicios, cuando, yo siempre he hecho la publicidad desde Facebook, siempre. Siempre he hecho la publicidad desde Facebook, incluso antes no existía siquiera el botón azul, sino que se hacía a través del administrador de Facebook. Luego, a pasar del tiempo, Instagram se puso muy de moda, empezó a sacar el botón azul, y para mí lo más fácil era irme al botón azul. ¿Por qué? Porque yo desde mi cama, desde el mueble, desde la mesa, ya yo hacía una publicidad. Y me parecía lo más fácil del mundo. Es lo más fácil del mundo. Y yo tenía resultados. ¿Ok? Siempre fue así, hasta que, por supuesto, el tema del business manager se puso más en, con más, como quien dice, más repotenciado para tú hacer, o tener más conexiones con posibles clientes. ¿Qué pasa con el Facebook? No es que el Facebook sea malo, sino que con el Facebook tú tienes que tener, yo lo llamo así, todos los coroticos digitales. ¿Qué son los coroticos digitales? Dice Mitch, tú tienes que tener una página web que esté conectada con el pixel de Facebook. Tú debes de tener una página de Instagram al día. ¿Ok? O sea, que esté bien jugosa, llena de contenido. Tienes que tener, si vas a promover algo, sería interesante, o lo más, lo mejor, es que promuevas algo a través de una página de aterrizaje. O sea, un landing page en donde promuevas un producto o servicio. ¿Ok? Y esa página te lleve a una página de agradecimiento. ¿Por qué? Porque resulta que, si tú estás vendiendo un producto o un servicio, tú tienes un, en tu página web, y eso te lleva a una página de agradecimiento. Esas páginas de agradecimiento son aquellas lo que te van a permitir que Facebook traquee el número de ventas. ¿Ok? Y una vez él traquee eso, ¿cuántas ventas se hizo a través de esa publicidad? Tú le das la orden a Facebook y le dices, a mí me gustaría que con estas personas que compraron mi producto o servicio, tú puedas generar un mismo público basado en esos perfiles, pero con gente que no me conoce. Y me lo vas a lanzar la publicidad para Chile, Argentina, México, Brasil, Estados Unidos, lo que sea. Pero Facebook ya tiene una data de dónde sacar ese perfil del consumidor. Mucho más precisa. ¿Ok? Entonces, no es que la publicidad en Facebook no funcione. Sí funciona. Pero yo considero que debes de tener todos tus coroticos andando. Todo lo del tema digital andando. Y yo se los voy a mostrar más adelante para que ustedes observen cuáles son ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, ¿funciona o no funciona en Instagram? Sí funciona. ¿Ok? ¿Qué mejor es hacerlo a través de Facebook? Sí, señor. Mitch, es que yo no tengo página web, pero yo lo quiero hacer a través de Facebook. Puedes hacerlo. Y pudieras sentir, notar, que no te funciona. Pero eso es ir probando. Y en esa medición se te puede ir mucha plata. ¿Ok? Porque si con Facebook tú no promueves con plata, no estoy hablando, o sea, ya promuever con plata, vamos a decir 10 dólares, 15, 40, etcétera, ¿no? Depende de tu presupuesto. Pero solamente por hacer pruebas te puedes gastar 200, 300, 500 dólares. Por hacer pruebas de públicos. A ver si este público funciona, si este público no. Entonces, hay muchas personas que no hacen este tipo de pruebas. Y en segundo lugar, puede ser que hagan una sola publicidad en Facebook. O sea, se hace una sola publicidad. Yo les puedo decir, y estoy segura que muchas personas han hecho conmigo varios cursos, y cuando yo inicié en Facebook, yo también hacía una sola publicidad. O sea, hacía un solo conjunto de anuncios. Y a la medida, cuando me empecé a dar cuenta, que yo necesitaba seguir testeando públicos, descarté esa opción. Y ahora entendí que se tienen que hacer muchos tipos de público. ¿Ok? Para encontrar cuál es el mejor. Pero en ese interín, ahí se te va mucha plata. Porque puede que el público tal no te... O sea, hiciste la publicidad, y la hiciste con cinco tipos de público. Y le pusiste el mismo presupuesto, porque aquí, no es que le vas a poner menos al que tú crees que no te va a funcionar. Aquí le vamos a poner el mismo presupuesto a los mismos cinco conjuntos, anuncios que empezaste a hacer para empezar a medir. A ver cuál te funciona, cuál no te funciona. El que te funciona, ¿verdad? Tú lo vas a continuar. Y el que no te funciona, tú lo vas a pagar. Pero en ese interín no puede ser que, ay no, ya medio día y no me han escrito a nadie y veo que las estadísticas no dicen nada, entonces ya lo voy a pagar. No. Eso no, o sea, eso no es medible. Por unas cuantas horas, por un día y medio, eso no es medible. Se mide realmente cuando pasan cinco días, seis días, ¿ok? Que uno tiene más data que recoger para tú poder decir con más propiedad ¿me funcionó o no me funcionó? ¿Ves? Pero en ese interín de cinco días publicando con multiplicado cinco por cinco, ¿ok? O sea, se te va dinero, ¿ok? Pero esto, así es el tema de la publicidad digital. Tenemos que ir probando y testeando. Entonces, no es que Facebook no funcione, sí funciona, pero hay que ir intentando, descartando, etcétera, y puliendo, ¿ok? Gracias a Dios existen las métricas porque ya una vez que la campaña sale y tú lo pones por cinco días, tú lo analizas y dices, esta me funcionó, esta no me dio, esta sí, esta no, ya tú puedes ir limpiando, tú dices, la empiezas a descartar. Esa data no te la da Instagram, ¿ok? ¿Por qué? Porque Instagram te da muy poco, realmente tú te pones a ver las estadísticas de Instagram una vez hace la publicidad y no te da mayor cosa, o sea, en tu celular se abre un par de cositas, pero no se abre del todo, ¿no? Entonces, no es que desde Instagram tampoco funciona o no funcione. A mí me ha funcionado Instagram, yo siento que es cuando tengo una cuenta que está muy chica, tiene 250, 700 seguidores, mil seguidores, y no tengo página web, no tengo nada, yo simplemente soy un emprendedor que está empezando. Yo he optado por Instagram, ¿ok? y a medida que voy creciendo y que ya yo voy como que agarrando un poquito más de, más de, yo le digo, vuelvo a decir, de los poroticos digitales, que bueno, ahora se me abre una página web, todavía el e-commerce no va, pero bueno, voy poco a poco, ¿verdad? Le empiezo a publicar videos, empiezo a agarrar, a ser público a través de esos videos, o sea, ahí es cuando yo empiezo y aplico con Facebook, ¿ok? No es que desde, Micho, yo estoy naciendo, pues yo tengo 700 seguidores y yo lo quiero hacer desde Facebook, podemos hacerlo desde Facebook, pero tienes que entender que desde, preset, vas a hacerlo, pero necesitas, porque sí, empezar a medir, a probar con muchos tipos de apps, de publicidad, de conjunto de anuncios, para tú saber y entender cuál es que te funcionó y cuál no. Entonces, conclusión, conclusión es la siguiente, yo puedo probar desde Instagram al botón azul, Micho, yo siento que ya no me está funcionando, como alguien me dijo en estos días, Micho, yo ahora lanzo la publicidad y no me está funcionando y yo te podría decir que puede ser que no sea Instagram. Miren, pueden ser, o sea, hoy día hay demasiada competencia de todo, ¿ok? ¿Por qué? Porque gracias a Dios existe la democratización en las redes sociales y todo el mundo puede hacer publicidad y muchas personas se han quedado sin trabajo, han buscado el oficio de emprender y por supuesto, como esto está al alcance de todos, cualquiera puede hacer publicidad. Pero eso no es todo, aparte de la competencia, hay una competencia muy importante que es la competencia de la diferenciación. Y en esa diferenciación está el tema del contenido. Si estás publicando bien, si estás al día con la fotografía, si te animaste a hacer videos y reels y te pones de cabeza o bailas o lo que sea, whatever, ¿verdad? Pero tu contenido se está haciendo notar, ¿ok? Quiere decir que tú te estás esmerando por diferenciarte de tu competencia. Y una vez esa publicidad llegue a todo el mundo, ¿ok? Primero que la publicidad tratemos la de hacer más creativa posible porque ya solamente con una sola fotografía tiende a ser aburrido. Tendríamos que tratar de hacer un carrusel o tendríamos que tratar de hacer un video, por ejemplo, o una historia, ¿ok? Yo he tenido mucho buen feedback con la publicidad en las historias. Así que eso es algo que yo se los recomiendo. ¿Ok? Y les comentaría aparte del contenido, aparte de la competencia, del tema de la diferenciación, que le hablaba la otra chica la otra vez que actualmente alguien me comentó y me lo dijo, y yo le dije, tienes que ver todo esto, ¿no? Si tienes incluso el acceso, le das el acceso a las personas para que compren online o no. Entonces, hay muchísimas variables para saber si realmente tu publicidad funciona o no funciona. Incluso el contenido de la publicidad, no solamente si es creativo o no es creativo, si realmente el contenido, o sea, si el precio y valor, si estás precios muy bajos o precios muy altos, ¿me entiendes? O sea, hay muchas cosas que una publicidad, para uno decir que la publicidad funciona o no funciona. ¿Ok? Entonces, bueno, yo me quedo haciendo publicidad desde Facebook, ¿ok? ¿Por qué? Porque Mitch ya tiene todos los coroticos digitales, ¿ok? Ya Mitch tiene página web, ella hace su landing page cuando va a hacer un evento, tiene una página de venta en donde ella traquea en Facebook. Yo traqueo cuántas ventas me salieron por cada ad. ¿Ok? Y así yo voy viendo y viendo y viendo. Ok, perfecto, belleza. Ya yo sé, Mitch publica, tiene su cuenta de Instagram al día, puedo, puedo, como tengo la página web, puedo empezar a buscar público por cuántas personas visitaron mi página web, puedo también, aparte de eso, creo públicos en video, ya se lo voy a aplicar más adelante. Ok, entonces, claro, yo tengo el escenario perfecto para que Facebook tenga mucha data de quienes me visitan a mí en todos mis coróticos digitales para que luego yo le pueda solicitar a él y pedir, oye, necesito que me busques este tipo de perfil de público en México, en Brasil, en Colombia, en Argentina, etc. Entonces, no se asusten con Facebook, pero yo sí siento en mi experiencia que Facebook te funciona mucho más cuando tienes más cosas digitales al día. ¿Ok? Sin embargo, Mitch no está diciendo que si tienes una cuenta solista de Instagram, no puedes publicar con Facebook. No, señor. No, no, no. Yo no estoy diciendo esto. Aquí hay que probar de las dos alternativas. Usted pruebe por Instagram, usted pruebe por Facebook, pero en Facebook no me va a hacer una sola publicidad. Me tiene que hacer al menos 3, 4 públicos diferentes. ¿Ok? Para luego decir si funciona o no funciona. Ok. Entonces, vamos a empezar a hacer la publicidad desde Instagram porque aún así hay personas que no la saben hacer y también les puedo dar, le brindar un poco más de tips y consejos de cómo hacerla mucho mejor si la hacemos desde Instagram. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que hacer es, por supuesto, seleccionar la imagen. Traten de que esa imagen no tenga ningún elemento de algo así como mucho texto. Esto realmente, creo que el tema del 20% ya se dio Facebook. ¿Ok? Sin embargo, tengo que decir que cuando hay mucho texto y no se lee, no se aprecia lo que uno está promoviendo, entonces, yo te podría decir que estamos mal. ¿No? Estamos mal porque en efecto, dime tú, ¿quién más va a poder podrá ver el contenido de lo que realmente quieres que la gente se entere? Entonces, yo te diría, digo, así puedes hacer una muy bonita publicidad. ¿Ok? Sin tener que enchecherar el texto y tu promoción. Ok. El segundo paso, por supuesto, es darle click a continuar porque hay un login que tienes que hacer tu cuenta de Instagram con tu cuenta de Facebook. ¿Ok? Entonces, tú te logueas, ya tienes que saber cuál es la clave y todo lo demás de Facebook porque él te lo va a pedir. Y de una vez caemos, ¿Ok? A donde enviarás a las personas. Este es el objetivo de Instagram y yo les voy a mostrar la diferencia del objetivo de Instagram versus el objetivo de Facebook. Primero, en el objetivo de Instagram sencillamente es visitar perfil, visita tu sitio web y más mensajes. ¿Ok? Entonces, ¿cuál de los tres funciona o no funciona? A ver, si yo soy chica, o sea, o chico, negocio, tengo un negocio chico y yo tengo solamente una cuenta de Instagram, no tengo página web, entonces yo te diría, le puedes colocar más visitas a tu perfil y le puedes colocar más mensajes. Cualquiera de las dos. Yo te diría, porque aquí a mí me encanta, o sea, en mercadeo todo se testea, todo lo tienes que ir testeando, porque puede que en una publicidad te fue bien en más visitas de perfil, pero puede ser que otra la pusiste y no pasó nada. Entonces, yo te diría, prueba con más mensajes. O sea, siempre traten de variar eso para ver con cuál de las dos te da resultado. ¿Ok? Entonces, por supuesto, el que más le dé resultado usted se queda ahí. ¿Verdad? Igual sigue probando a ver cómo le vuelve, a ver si vuelve a dar, la vuelve a pegar con las visitas al perfil o al mensaje. Entonces, buenísimo, usted puede seleccionar esas dos. ¿Por qué no coloco más visitas en tu sitio web? Si yo soy un emprendimiento chico en el que no tengo siquiera un sitio web o no tengo, por ejemplo, en Panamá hay un lugar que se llama, hay un website que se llama ¿Cuánto? ¿Con cuánto tú puedes tener una pequeña tienda en línea que puede estar dentro de tu link de Instagram? Entonces, si tienes sitio web con e-commerce o ¿Cuánto? ¿Ok? Te diría o cualquier otro pasarela de pagos bien sea a otras personas que me estaban viendo aquí por otro país, yo te diría puedes colocar tu sitio web. Sin embargo, a través de mi experiencia el latino puede ver el sitio web y no tiene ningún contacto contigo. Entonces, puede ser que tú dices Micho, yo lo puse para mi sitio web y eso no escribió pero nadie. Pero yo lo puse para mensajes y la gente sí me escribió. Ajá, ¿y cuál te compró? Bueno, ahí está, o sea, ahí pudiera haber dos variables, ¿verdad? Yo te pudiera decir que para el latino ponlo para mensajes o ponlo para visitar visitas al perfil porque a los que van a tu perfil te van a preguntar. ¿Por qué no lo pongo a ver en el sitio web si soy un emprendimiento pequeño? Porque te diría que la gente quiere preguntar, necesita validar la información que vio a través de una publicidad. ¿Para qué? Para luego llenarse de confianza, credibilidad porque ya habla contigo y tú no le vas a responder y que precio y tú no le vas a responder y que 35. 25, 20 y ya, pelado. Usted no lo va a responder así. Usted tiene que decir hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Permíteme, ¿en qué te puedo ayudar? Precio. Y usted sigue con su carita pelado, con los dientes pelados. No le importa, yo sé que hay gente muy odiosa en redes sociales, pero usted tiene que brindar el mejor servicio. ¿Cómo no? Con gusto te brindo la información del precio. Aquí está, este es el precio, lo tengo color azul, color verde, amarillo, ¿cuál buscabas? Y empieza a ponerte otro sombrero, ¿ok? Que se llama el sombrero del vendedor y atención al cliente. Esa atención al cliente no la podemos dejar afuera. ¿Por qué? Precisamente porque en digital también se hace como en la vida real. O sea, está quien va para el counter y te recibe y tú ves y analizas si esa persona fue cordial o no. ¿Ok? Y eso toma una percepción de tu marca y eso define la confianza y la credibilidad que las personas puedan tener de tu marca. En digital se hace así. ¿Ok? Y lo siente uno así y es así pues. ¿Qué pasa? Que si tú no dejas el tema del perfil web y van para tu página y lo ven ponte el coste de 25, 30 dólares no sé y la gente siente que está costoso. Ahí quedó. ¿Verdad? Y no hay opción de que bueno, pueden tener toda la descripción y ya eso lo vieron pero juzgaron y dijeron bueno, eso está caro no me parece bueno, lo vi ya no me interesa. ¿Ves? Pero ¿qué pasa? Si tú lo envías al perfil te van a escribir. Si tú lo envías al mensaje te van a escribir. Tú le empiezas a brindar toda esta atención ¿verdad? Y aparte de la descripción que la puedes perfectamente dar uno puede valorar esa atención al cliente. e incluso le pueden surgir dudas de parte de aquel lado y tú se la puedes disipar. Y entonces tú empiezas a tener como una relación y un contacto directo con ese posible cliente. Ya es un posible cliente yo te diría de una vez sácalo en Whatsapp ¿ok? Sácale el Whatsapp sácale sus datos porque la idea es tenerlo en tu perfil de tus contactos pues en tu base de datos. Y tú a los días puedes hacerle seguimiento como buen vendedor que eres. Pero la publicidad te va a ayudar a que tú puedas hacer todo esto. Si lo enviamos al sitio web entonces puede que unos pregunten puede que otros no. Entonces perdemos eso. Mitch pero yo veo que tú haces publicidad y tú no le pones a tu a tu a mensajes yo me volvería loca con los mensajes. Claro por supuesto porque bueno primero mi tema es como full digital ¿no? Yo sí tengo toda la información tengo una landing page eso cuesta plata tengo un e-commerce también tiene su valor ¿ok? Pero yo en mi caso yo me yo me yo ¿cómo decir? ¿cuál es la palabra? Yo gano mucho tiempo porque vamos a estar claro aquí el escribir cuesta muchísimo o sea ponerse a escribir a cada quien no sé qué tal pero bueno cuando uno quiere vender uno lo hace y yo recuerdo que cuando yo empecé que yo no tenía e-commerce ¿verdad? la gente me escribía por mensajes directos y yo solamente vendía para Panamá y la gente me escribía y la gente me decía wow yo no puedo creer que me estés escribiendo y no sé qué porque yo necesitaba vender yo necesitaba vender y la verdad es que mi atención al cliente no es por nada pero es que yo lo atiendo porque yo soy la dueña del negocio ok a raíz del tiempo me di cuenta yo hacía la publicidad la ponía para el sitio web y todavía la gente leía y yo decía bueno ahí decía no sé cuántas miles impresiones ajá pero veo la venta y poca decía yo ¿no? en el 2021 decidí ponerle Whatsapp a mi sitio web y todo caminó perfecto y de maravilla ¿por qué? porque me di cuenta que el tema del Whatsapp el latino vuelvo otra vez atrás ¿no? el latino le encanta validar las cosas le encanta saber que está la persona ahí que él va a pagar pero que su pago se va a hacer valer y ahí está una persona al menos para yo reclamarle ¿no? entonces me di cuenta que al colocarle el Whatsapp en mi sitio web la gente me preguntaba pero ya cuando me preguntaba en mi Whatsapp eso era una compra segura porque yo los atendía ustedes saben como quien me ha escrito a mí por Whatsapp o por Instagram les escribo hola ¿cómo están? no sé qué o sea full atención al cliente ¿no? y yo decía yo al principio decía no, qué pereza que el Whatsapp que me van a escribir que no tengo tiempo me tocó ¿ok? tengo personas ya ahora que me ayudan con el Whatsapp tengo ya respuestas rápidas eso uno lo tiene que sintetizar así ¿no? pero quien me pregunta por Whatsapp compra en su mayoría aparte de que yo puedo darle un seguimiento y eso es algo muy bueno para todos nosotros ¿ok? entonces en esas tres les digo yo cuál es mi opinión si no tienes siquiera un sitio web para vender entonces ponle tu Whatsapp que perfectamente lo puedes hacer creo que yendo a este link ¿ok? se los deje aquí apunten este código ¿ok? esto es un número whatever ¿no? de Panamá para todas las personas que están en Latinoamérica me están viendo pueden colocar wa.me slash 507 es decir luego del slash viene el código de su país y luego el número de ustedes ¿ok? pero con ese código wa.me slash el código de su país y su número van a tener la URL para que las personas puedan contactarlos a través de sus mensajes de Whatsapp ¿ok? si usted no tiene siquiera sitio web no tiene nada pero quiere poner una publicidad para incluso empezar a formar una base de datos a través de su plataforma de Whatsapp business ¿ok? entonces super continuemos una vez usted termina ese paso vamos al paso de los públicos ¿ok? y en el tema de los públicos aquí le va a preguntar le va a preguntar si usted quiere crear el suyo abajito el que está de último o sea usted tiene que ingresar manualmente los datos que usted desea o a la gente a la gente a la cual usted desea dirigirse segmentarlo ¿ok? en segundo lugar automático es que Instagram va a agarrar ese poco de seguidores de usted y se lo va a mostrar a los amigos de los amigos de los amigos de los amigos ¿ok? y también hay uno nuevo que se llama requisitos especiales ¿ok? yo un mercadólogo no te va a recomendar dale al automático dele no lo va a recomendar ¿por qué? porque en mercadólogo en mercadeo todo se segmenta quiere decir que nosotros los anunciantes debemos de crear nuestro propio público ¿ok? el nombre el segmento para dónde va dirigido la locación los intereses la descripción etcétera etcétera Mitch y ajá y tú le prestas atención a eso yo te diría sí en efecto como yo hago mi publicidad a través de Facebook yo segmento a través de Facebook sin embargo yo les he dicho yo les dije de un inicio que ustedes tienen que empezar a testear ¿ok? y si ustedes están creando el suyo y ustedes dicen Mitch yo creo mi segmento le pongo todo a vida y por haber y nada yo te diría déjalo en automático si tú consideras que tu público realmente te está comprando ¿ok? no es y que Mitch yo publico y nadie no me habla nadie nadie siento que estoy hablando solo la gente no me da likes la gente no comenta no me compra nada entonces yo te diría no no le vas a poner automático ¿ok? tienes que poner tienes que crear el tuyo pero si en tu caso tú eres una tienda vamos a decir una boutique online de mujer de ropa y en su mayoría te siguen muchas mujeres ¿verdad? porque son las que te compran tienes la cuenta de Instagram al día yo te diría ah maravilloso ponlo en automático si tú piensas que creando tu público no te está funcionando ¿ok? ¿por qué? porque es una manera de probar otra cosa diferente y como les digo tienes que probar aquí tienes que probar allá tienes que probar por todos lados a ver cuál de tantas pruebas cuál te funciona y cuál no puede que en esta oportunidad no te funcionó el público que tú creaste y te funcionó lo automático pero posiblemente en la próxima publicidad no te funcione eso ¿ves? ¿por qué? porque lo que a mí me funciona no te va a funcionar a ti y lo que te funcionó en mes de mayo no te va a funcionar en mes de junio porque esto es tan cambiante ¿verdad? que posiblemente puede ser así como posiblemente te puede funcionar mayo, abril, junio ¿ok? y ya después octubre, noviembre, diciembre tendrías tenías que cambiar todo porque esto es así ¿ok? cambia demasiado rápido ¿ok? entonces vamos a decir que vamos a a crear el tuyo ah, este me voy justo donde dice requisitos especiales si ustedes le dan click ahora mismo allí ¿ok? ustedes les va a salir una página como esto dice crédito empleado vivienda temas sociales elecciones o políticas esto está bueno sin embargo si se ponen a ver está bien segmentado ¿ok? aquí no hay boutique online aquí hay solo las personas que estén buscando tarjetas de crédito préstamos ofertas de financiación o sea temas de financiero en empleo personas que están buscando oportunidades laborales ¿ok? vivienda bienes raíces seguros hipotecas o sea de repente son familias ya uno tiene más o menos temas sociales políticos migración si yo tengo una boutique online como que temas sociales elecciones de política nada que ver ¿no? ni vivienda ni empleo ni crédito yo diría que ninguna entonces si yo tengo por ejemplo yo soy un asegurador de seguros yo te puedo decir ah click váyase para vivienda y pruebe a ver cómo le va si usted no le va bien entonces regresémonos y vamos a crear su propio o puede probar creándolo en automático si usted tiene el público bien hecho en Instagram ¿ok? entonces una vez le demos a crea el tuyo o sea me voy a devolver para colocárselo aquí aquí crea el tuyo ustedes se van a les va a salir este panel en esta página aquí va a aparecer el nombre del público los lugares los intereses edad y sexo ¿ok? y ahí bueno ustedes colocan el nombre en los lugares les va a aparecer cuál es el lugar donde usted quiere dirigirse por lo menos si usted está en Ciudad de Panamá entonces usted coloca Ciudad de Panamá si usted está en bueno quiero que le llegue solamente al Brook Mall coloque al Brook Mall y a todo lo que está alrededor de al Brook Mall ¿ok? y así usted puede ver cuántas personas le empieza a reducir su publicidad ¿no? si solamente colocas Panamá son 2 millones 300 personas pero si colocas solamente las personas que están están en Albrook Mall o están a las zonas aladañas a Albrook Mall entonces le va a salir a 1 millón 600 ya se redujo ¿verdad? ok igual aquí en los intereses aquí en intereses entonces negocio industria escuela usted coloca ahí lo que usted desea por ejemplo en mi caso yo que soy servicios digitales yo coloco dueños de negocios emprendedores empresarios yo coloco todo eso ¿no? todo va a depender de su rubro quiere decir Michi ¿cómo yo saco esos intereses? aquí es muy importante que usted emplee ¿verdad? cuando usted hace ese cuando uno le pregunta a usted ¿cuál es su público? ay mi público son mujeres solteras entonces usted coloca mujeres solteras ok mujeres bueno mamás mamás coloca mamás ok padres padres yo vendo cuestiones de niños yo vendo ropita de bebé entonces usted coloca lactancia mamás padres familias bebés ok todo lo que involucra su marca el rubro ok ahora Michi yo vendo cosas electrónicas entonces usted tiene que poner primero pensar ¿quién compra cosas electrónicas? el hombre la mujer ¿quién es? bueno hombres mujeres geek o sea palabras que realmente electrodomésticos eléctricas todo lo que refiera a lo que a lo que realmente usted se busca ok y así con cada uno de los emprendimientos ahí usted va a lanzarse en cuanto a intereses los que usted quiera aquí no hay aquí no hay limitación usted puede incluso hacer uno sin intereses y otro con intereses para ver qué público o qué publicidad le funcionó o no y aquí en la edad y sexo con su dedito ¿verdad? selecciona la edad por ejemplo aquí miren en este caso esta publicidad yo me acuerdo que era cuando yo lo hacía aquí en Ciudad de Panamá y colocaba aquí está emprendimiento plan de negocio workspace negocio familiar o sea se colocaba muchas cosas y aquí en la edad ok en la edad bueno ya con el dedito usted selecciona edad y sexo hombre o mujer usted quita y pone lo que usted desee ok entonces bueno perfecto una vez lleguemos al presupuesto fíjense que vamos por el cuarto o quinto paso usted le va a colocar el budget o sea la plata Mitch ¿cuánto es lo bueno para ponerle en Instagram? ok aquí bueno depende del bolsillo de usted ok sin embargo te podría decir que una publicidad para que realmente sea efectiva yo no te diría que le pongas menos de 5 dólares menos de 6 dólares pues Mitch yo le puse una 3 y me fue maravilloso pero ya eso pasó y nunca más o Mitch yo le pongo 3 y siempre me va bien maravilloso ok yo siempre opto por colocarle entre 6 y 10 a la publicidad diaria Mitch ¿por cuántos días? todo va a depender todo va a depender porque va a depender del producto del inventario que tenga en mi caso yo vendo servicios digitales entonces yo un curso siempre lo estimo como dos semanas antes porque en su mayoría la gente se planifica ¿me entienden? entonces en mi caso son dos semanas antes o sea si usted tiene un servicio y vende vende cursos online ok o vende asesorías o algo un servicio intangible online yo te diría y es un evento que estás promoviendo yo te diría dos semanas de antelación ya puedes lanzar tu publicidad ok porque puede que una persona lo vea ay sí sí después se le olvidó la publicidad le volvió a salir ay sí aquí está la publicidad que yo quería participar la voy a guardar pero cuando llegue en la noche a la casa lo pago bueno pasaron dos, tres, cuatro días le vuelve a salir la publicidad ay aquí está la voy a pagar entonces por eso se ponen a ver todas estas circunstancias ustedes las tienen que analizar porque a uno le pasa y si a uno le pasa la gente también le pasa o sea nosotros no somos robots entonces más o menos esa es como la conducta del consumidor yo te diría que hacerlo por un día es como que demasiado no ok a mí me parece una muy buena publicidad que esté entre cuatro a seis días me parece algo lógico tres días no está mal de repente si estoy haciendo algo flash no está mal pero sí métele al menos entre seis y diez dólares de publicidad Mitch y a ver ok y si le meto más ok yo por supuesto le meto a mi publicidad mucho más pueden haber publicidades pueden haber un solo anuncio de los cinco que hago que le meta cuarenta dólares diario ok o al final al diario me gaste ciento cincuenta doscientos dólares diario todo va a depender del budget de ustedes todo va a depender del budget incluso de la empresa pero no aquí en publicidad si están viendo retorno métanle ok si están viendo retorno ok entonces hicimos la publicidad ya luego sale una página donde sale el tema de la tarjeta de crédito si tienes que agregar la forma de pago agrégala y pum se va la publicidad a que te la revisen para luego si te la aprueban o te la desaprueban bueno si te la aprueban perfecto salió la publicidad si te la desaprueban verificas qué es lo que está pasando ok lo corriges y lo vuelves a intentar ok la publicidad a través de Instagram Story también es muy buena ok y la pueden hacer sencillamente dándole click a promocionar o sea ustedes se van a la historia ok le dan click a los tres puntitos que ven acá ok y luego de esos tres puntitos le dan click a promocionar y vuelven otra vez a hacer el mismo procedimiento que ya vine explicando el momento atrás el perfil el sitio web mensaje directo etc etc así que ustedes seleccionan es muy fácil y yo sí te diría puedes agarrar los videos esos en Instagram en Reels que estamos haciendo muy chévere entonces que sea de 15 segundos y ponerle ponerle publicidad ¿no? está saliendo una publicidad mía ahora por todos lados en 15 días en publicidad y está saliendo y la que más convierte o sea la que más me ha producido ¿cómo decir? ventas me ha producido ventas es la de stories ok entonces yo ya sé y lo veo a través de las ventas a través de mi plataforma que si esa es la publicidad que está convirtiendo más que está produciendo más ventas yo no me puedo yo no puedo dejar de hacer historias para promoverlas ¿no? a través de las historias entonces videos para promoverlas a través de las historias ok perfecto entonces en su mayoría cuando vayan a hacer una publicidad en stories hagan videos no promuevan solo fotografías o sea solo una foto estática no la promuevan yo te diría puedes agarrar haciendo un video con fotografías animadas en dado caso que duren 15, 7, 8 10 segundos 15 segundos le dan para promover esa historia perfecto ok entonces es algo chévere pero no me vayan a hacer solamente una historia no quiero ver fotos ay Dios mío no quiero ver fotografías estáticas en historias porque la gente en su mayoría las pasa y no llama la atención ok entonces bueno eso es algo súper importante ok entonces una vez ya concluimos el tema de la publicidad en Instagram voy a hablarles de la publicidad en Facebook voy a pasar esto ok para yo explicarles yo no voy a hacer una campaña así como se las expliqué en Instagram sino que les voy a decir qué es qué es la publicidad en Facebook cómo se mastica se mastica a través del Business Manager ok esta es la estructura una nueva estructura de la publicidad en Facebook ok primero tenemos una campaña a la cual seleccionamos un objetivo el objetivo puede ser objetivo de reconocimiento de marca posicionamiento puede ser de ventas conversiones mensajes de texto o sea eso es inmenso ok luego tenemos un conjunto de anuncios que ese conjunto de anuncios en ese conjunto de anuncios nosotros segmentamos que si va para allá que si va para tal lado que si va para tal país que si el interés es este que si le quite el interés y va ok y luego está el anuncio que sencillamente el creativo ok que el creativo le vamos a colocar esa publicidad por ejemplo más o menos para que tomen en consideración para el curso de Reels que yo tengo ahora mismo promoviendo yo saco una foto una foto animada saco una historia animada que es una foto animada y saco un story un instagram story o sea un video de 30 27 segundos o 15 segundos y a esos cuatro voy probando y cada cuatro le voy colocando públicos diferentes o sea que es bastante es bastante entonces por eso les digo cuando se prueba se prueba con mucho dinero y se gasta también porque ajá uno no te funciona no te funciona pero bueno ya descartaste ya sabes que eso no lo vas a volver a cometer ¿me entiendes? pero al principio hay que invertir ok en la publicidad en facebook hay que tener en consideración lo siguiente que hay y bueno vamos a decir al cliente de facebook y los clientes de instagram en general cuando uno hace una publicidad tú tienes que tomar en consideración que tú te diriges a clientes fríos a clientes tibios y a clientes calientes ¿quién es el frío? el que no te conoce nada pero tú le quieres llegar porque uno siempre quiere más es que yo quiero yo siempre uno siempre quiere followers nuevos esos son clientes fríos no te conocen pero quisieran que te compraran porque uno siempre quiere aspirar más está el cliente tibio que ya te sigue ya te ha visto por ahí pero no te ha comprado pero él te sigue te comenta a veces no te comenta no te dice nada pero él te sigue y está el cliente caliente el cliente caliente es el que ya te compra el que es recorrente el que te ha comprado una vez el que te sigue el que te comenta ¿ok? entonces ese es el tipo de clientela y a ese tipo de clientela cada uno de estos tipos de clientes nosotros le debemos de colocar una publicidad ¿verdad? al cliente frío normalmente siempre se le ponen cupones de descuento ¿para qué? para atraer llamar la atención siempre siempre la publicidad incluso de él es más costosa ¿por qué? porque los clientes fríos que no nos conocen el costo por clip es más costoso que un cliente caliente que te reciben con las puertas abiertas ¿me entiendes? el cliente tibio a él se le puede dar algo más ¿ok? porque ya está como que ahí ven ¿ok? y el cliente caliente también se le hace otra publicidad bien sea de fidelización cómprame uno y pago el otro o sea siempre cada una de las publicidades que ustedes empiecen a crear traten siempre de pensar ¿qué le puedo brindar al público frío al público tibio al público caliente ¿ok? así es como uno realmente empieza a estructurar una publicidad ok cuando hablaba de los objetivos ¿ustedes se acuerdan que cuando estábamos en Instagram no había objetivo de marca vaya para el perfil vaya para el mensaje para el mensaje de texto o vaya para la página web que yo les recomendé si no tienen website poner el whatsapp si tienen un website con e-commerce pongan ese e-commerce ¿ok? maravilloso yo les comenté tres tipos de objetivos donde van a dirigir a las personas pero ni siquiera es un objetivo realmente es que van a dirigir a las personas hacia allá en este caso si lo hacemos desde el panel de Facebook nosotros sí podemos seleccionar si vamos a hacerlo seleccionando un objetivo de reconocimiento de marca de alcance de interacción de mensaje Mitch si soy una cuentita pequeña ¿qué debo de hacer? yo te diría ponle reconocimiento de marca ¿ok? y le pusiera interacción y mensajes yo utilizaría esas tres si soy pequeña si yo soy grande y yo quiero yo los invité al web en este caso no fue pero en su mayoría los aprende con Mitch en los que yo les pongo publicidad yo selecciono el objetivo tráfico ¿ok? porque con el objetivo tráfico ahí van a dirigir a las personas un destino como un sitio web ¿ok? y me van o sea Mitch y yo les voy a decir una cosa ustedes me dirán Mitch pero es verdad que todos esos objetivos funcionan sí y les voy a explicar por qué cuando uno coloca el objetivo tráfico o sea uno selecciona tráfico Facebook se va a encargar Facebook ya sabe quiénes son las personas que tienen buena data buenos celulares las personas que incluso le dan clic a registrarse a cursos online clic a una página web o sea te sale una publicidad y tú brincas ¿ok? y puedes emitir una acción Facebook ya sabe todo eso yo selecciono tráfico precisamente para que Facebook me haga me ayude a mí en filtrar a todas esas personas que sencillamente no se registran no se registran a cosas online no tienen siquiera un aparato electrónico o un smartphone que tenga data o que sencillamente no les interese ¿ves? entonces él ya sabe por reconocimiento de todo todo su trabajo quiénes son los que en su mayoría participan participan en estos eventos tienen data en su tienen internet en su celular entonces él con solamente colocar tráfico ya él ya sabe a quién se lo va a mostrar entonces esa es la verdadera diferencia de colocar o cliquear un objetivo en Facebook que un objetivo en Instagram si tú colocas la interacción ¿qué es interacción? aquí dice consigue que más personas vean tu publicación e interactúen con ella cuando tú colocas ese objetivo ese objetivo ya Facebook sabe a qué personas se los va a mostrar porque en su mayoría las interacciones significa que comenten tus posts ¿no? y él ya sabe quiénes son las personas en Instagram que comentan que más comentan que más hablan que no sé entonces él se las va a mostrar a ese tipo de personas por eso es que filtras muchísimo más por Facebook en mi caso yo utilizo dos perdón yo utilizo tres yo utilizo reconocimiento de marca cuando yo quiero hacer una publicidad de varias posts en su mayoría lo hago con clientes fríos únicamente cuando me quiero introducir a un país dos hago el el tráfico selecciono el objetivo tráfico cuando quiero promover un evento online un evento online no estoy diciendo que voy a promover un curso online en donde la gente me va a pagar no un webinar gratis yo lo promuevo a través de tráfico y cuando y yo que estoy vendiendo cursos online que estoy vendiendo algún producto un servicio online como yo tengo mi página web con e-commerce yo selecciono el objetivo de conversiones ok y con el objetivo de conversiones es precisamente el objetivo verdad por aquí está vamos a ver se lo voy a colocar acá en donde consigue que las personas realicen acciones valiosas en tu sitio web que compren ok realizar una compra información de pago rellenen a quien o sea por qué por qué yo selecciono conversiones porque facebook le va a mostrar esta publicidad a las personas que en su mayoría ya tienen un comportamiento de compra en sitios web ok y que en su mayoría han comprado productos online servicios online de cursos online de marketing digital de todo el tema digital etc pero si yo no lo selecciono este objetivo y yo selecciono tráfico para una campaña de ventas entonces yo qué hago con que facebook agarre y le muestre mi publicidad a las personas que tienen buen internet y que abren el sitio web en su celular o sea bien pero yo no hago nada yo prefiero mil veces que facebook le muestre la publicidad a personas que ya han recurrido a comprar productos o servicios online ¿ves? ¿por qué? porque precisamente él tiene toda esa data que nosotros no tenemos pero que necesitamos ¿verdad? y ya sencillamente con colocar el objetivo ya ellos saben que van a quién les va a dirigir mi publicidad y yo soy feliz porque yo voy a reducir esa brecha y ese filtro ¿ok? entonces pero ¿qué pasa con todo esto? que tenemos que tener los coroticos digitales que les estoy diciendo ¿ok? porque yo no puedo hacer una campaña de tráfico si yo no tengo una landing page no tengo una página web donde la gente se pueda registrar yo no puedo hacer una página de conversiones si yo no tengo una página web y si yo no tengo e-commerce en mi sitio web ¿ok? y si no tengo etcétera etcétera pero puedo hacer si soy pequeña y tengo un Instagram solamente puedo hacer reconocimiento de marca puedo hacer alcance puedo hacer interacción puedo hacer mensajes incluso yo he hecho tráfico pero le pongo el link de Whatsapp ¿se acuerdan el link que les di? wa.me slash yo lo hago ¿ok? entonces es súper chévere ¿ok? hay otra cosa importantísima para cuando quieran hacer la publicidad en Facebook no se me puede olvidar algo que les voy a decir al final que al final cao Mitch ¿con cuál te quedas? si se me olvidan por no me recuerdan al final ya vamos a terminar como empezamos tarde entonces bueno hay algo muy importante cuando empiezas a hacer la publicidad en Facebook hay tres públicos súper importantes y valiosos que tienes que tomar en cuenta el primer lugar es el público personalizado que es el público que ya te conoce o sea que es el público tibio caliente ¿ven? quiere decir que cuando tú vas a hacer una publicidad para vender y estás en Facebook tú tienes que crear un público personalizado ¿ok? ¿por qué? porque el público personalizado es el público tibio caliente el público similar es el público frío nuevo pero tú le quieres llegar a ese público y el público guardado es un público que creas desde cero quiere decir que si yo soy estoy nene y quiero empezar a crear comunidad yo empiezo a crear un público guardado ¿ok? el público personalizado está preset tú lo puedes hacer en Facebook ¿ok? el público similar se crea a partir del público personalizado este es el público personalizado este es el público similar yo creo público similar a partir de este que está aquí ¿ok? este es personalizado este es similar similar nace del público personalizado ¿ok? ¿por qué nace? porque el público similar se crea a partir de la data del público personalizado para explicarlo mejor yo tengo el público personalizado ¿verdad? este es mi público personalizado entonces tú lees tiene una data increíble porque tiene la data vamos a decir que son las personas que te siguen en Instagram que te comentan que te han comprado aquí está pero tú quieres que este mismo perfil de cliente mamás de padres familia que están lactando que tienen niños pequeños etcétera etcétera tú quieres que este mismo perfil ¿verdad? me lo consigas pero en Brasil en México o en Panamá Oeste o en Canadá o en Chile tú le dices así quiero que quiero que ese mismo perfil me lo consigas en México y él lo que hace es que te crea el público similar y tú le pones el país que deseas ¿ves? entonces es muy importante yo con el público similar ustedes van a crecer en audiencia o sea van a tener a que más personas lo vean los descubran esa es la palabra y el público guardado también va a pasar lo mismo pero no es un público es un público que realmente tú pones todos los datos tú pones todos los datos este no tiene data de nada simplemente tú colocas quiero que esté aquí tú lo tienes que colocar quiero que esté aquí en Panamá en Canadá quiero que me consiga gente o sea tantos intereses ¿me entienden? entonces esto es súper valioso ok fíjense aquí están los públicos incluso los públicos personalizados tú puedes crear público personalizado a partir del tráfico de tu sitio web o sea Facebook sabe a través del píxel de Facebook porque una vez que tú tienes tu página en Facebook tienes tu página web en Facebook tú le tienes le tienes que poner algo que se llama píxel de Facebook eso es el último punto ok que es el que te va a rastrear todos los tracking que están visitando tu sitio web ok entonces muy importante eso porque tú puedes crear un público de todas las personas que están visitando tu sitio web ¿ve? entonces maravilloso entonces ¿cómo es que les dije? en Facebook si funciona pero tienes que tener todos los coroticos entonces tráfico a tu sitio web un archivo de clientes Mitch ¿qué es eso? bueno el archivo de clientes es que tú tienes una base de datos con sus correos electrónicos y tú puedes subirlo a Facebook qué maravilla eso es una maravilla que te puedan primero puedes crear un público con unos correos electrónicos que ya tú tienes y en segundo lugar que esos son el público personalizado tú puedes decir ay yo quiero yo quiero que Facebook me encuentre o sea de esa misma base de datos que son los perfiles de clientes que me compran yo quiero que me busque ese tipo de personas en México o en otros estados o en provincias entonces eso es lo que hace el público similar ¿ve? entonces tienes que tener también por eso les digo el archivo de clientes aquí hay una opción que si tú le das archivo de clientes tú puedes perfectamente irte a MailChimp por ejemplo MailChimp es una plataforma para mail marketing y en mail marketing tú tienes tu base de datos ¿pero qué? tienes que tener otro corótico digital te estoy hablando ya aparte de la página web te estoy hablando de una plataforma para mail marketing ¿ve? entonces miren toda la data que puede agarrar Facebook y que puede trabajar pero tienes que tener todas tus cosas entonces puedes crear público por tráfico en tu sitio web si tienes una app tú has creado una app actividad en la aplicación archivo de clientes que puede ser MailChimp o puede ser simplemente un archivo en Excel que lo subas aquí en Instagram en Facebook no tiene nada de ciencia una actividad offline un video un perfil de Instagram o sea tú puedes crear públicos personalizados a partir de tu cuenta de Instagram que ese es el que yo recomiendo para una persona que no tiene sitio web no tengo nada pero estoy que me quiero comer al mundo y voy a empezar por mi cuenta de Instagram y estoy en eso Maravilloso crea públicos personalizados a partir del perfil de empresa de Instagram ese es el que vas a crear ¿ok? entonces ¿mis favoritos cuáles son? bueno el sitio web por supuesto porque mi sitio web en su mayoría la gente lo visita y me compra ¿no? entonces yo aquí agarro mucho dato de las personas que visitan mi sitio web para hacerles campañas de retargeting ¿ok? ¿qué son las campañas de retargeting? son aquellas en las que una persona ya ha visitado tu sitio web o tu página en Instagram y le puedes hacer publicidad con diferentes estrategias para que la persona como quien dice caiga en esa publicidad y compre ¿no? entonces la creación de públicos similares se crean a partir de públicos personalizados y debes de crear pues un público similar a partir de visitas en tu sitio web la audiencia de Instagram base de clientes o clientes potenciales intereses y comportamientos relacionados con tu negocio ¿no? entonces y por último pues el pixel de Facebook que es un código invisible que permite tu página web que tu página web se comunique con tus redes sociales el mismo le permite saber a Facebook cuántas personas visitaron tu página web quiénes son si realizaron compras o no es indispensable para hacer campañas de retargete ¿ok? así que bueno realmente esto era bueno un checklist que les coloqué aquí para un anuncio efectivo primero una imagen nítida atractiva y sin tanto texto un título preguntas identificación o historia detalle del producto o servicio llamada a la acción o frase de cierre muy importante y bueno realmente esto sería todo para la clase de hoy este tema de Facebook es muy largo yo tengo un curso en mi cuenta en mi página web de Instagram en mi página web son dos horas y media de curso pero sí hacemos una publicidad en Facebook con todo lo que yo les expliqué hoy y vamos paso por paso creo que tiene un valor de 30 dólares o 20 dólares algo así y bueno para la persona que ya hoy digo quiero hacer o quiero intentar o quiero conocer más pero bueno no mi intención no es venderles aquí un producto o un servicio mío sino más bien nutrirlos de conocimiento darles toda esa información que necesitan saber porque el tema digital es súper importante ¿no? entonces voy a leer algunas respuestas perdón unas preguntas para empezar a responderlas y bueno para culminar a ver ¿dónde podemos ver la grabación? yo te diría espera porque siempre como en una semana tres, cuatro, cinco días Credit Corbank lo sube al link de YouTube ¿ok? váyanse suscríbanse incluso al canal de YouTube de Credit Corbank y ahí les van a permitir ver las grabaciones incluso de todos los webinars ¿ok? así que súper yo tengo por ahí varios webinars que he dado y todos están colgados ya en YouTube Mitch a mí no me permite hacerle publicidad a mis historias no tengo página web dos mil quinientos seguidores pero ¿por qué no? te debería de dejar hacer publicidad lo que no te permite hacer swipe up ¿ok? por supuesto eso no está permitido si no tienes más de diez mil seguidores pero publicidad sí lo que pasa es que para hacer una publicidad en Instagram no puede tener ningún tag o sea ¿qué es tag? no puede tener ninguna ubicación no puede tener incluso ningún gif no puede tener música siquiera o sea tiene que ser lo más natural posible ¿cómo sería la publicidad con las historias de Instagram? es decir ¿cómo te ha ido bien con las historias? súper Jamie ya lo comenté ¿por qué hay una tendencia de colocar el link trick en el bio del negocio a la vez de la página web? veo que adentro del link trick coloca entre otras cosas una página a la página mire May sí sí May May mira te voy a comentar yo tengo link trick que es lo que me permite a mí subir varios links dentro de un solo link lo que pasa es lo siguiente Instagram te permite añadir solo un link en tu sitio web pero tú quieres comunicarle a las personas que tienes diferentes eventos ¿ok? incluso es lo que yo siempre recomiendo cuando vayan a colocar no coloquen una página web ¿por qué? porque qué pereza ir para una página web en donde tengas que leer ir para la pestaña que te interesa y ahí perdió el interés ¿ven? pero si ustedes agarran hacen un link trick y en ese link trick ustedes colocan precisamente los diferentes tipos de links a donde ustedes quieren dirigir a las personas es mucho mejor acuérdense que tenemos que hacer la vida más fácil a las personas ¿ok? eso es súper importante ok cuando he usado esa forma incluyendo intereses y área específica geográfica Instagram me niega la publicidad solo me acepta la publicidad cuando pongo en automático ¡guau! eso no debería ser así de verdad pero bueno sé que podrías probar haciéndolo otra vez no le incluyas intereses a ver ¿cómo poner publicidad pagada en Instagram y que escriban al WhatsApp directamente? Facebook si tienes opción ah buenísimo Judy yo te di la opción con el código ¿ok? así que buenísimo hola me está pasando que las promociones se aprueban pero no están corriendo pasa el tiempo me comuniqué pero no se consume nada casualmente me escribió una chica esta mañana hablando sobre eso yo le dije que esos son problemas técnicos de Instagram entonces yo te diría saca la publicidad desde allí vuélvela a publicar o sea vuélvela a promover o sea elimina la promoción la vuelves a promover otra vez te voy a dar una segunda opción bájate una aplicación que se llama Business Suite ¿ok? que es el Facebook Suite ¿ok? que es de Instagram de Facebook yo te déjame buscarla aquí casualmente para ver si les muestro una fotito ¿ok? déjame un segundo aquí está les voy a mostrar una aplicación de cómo sale Facebook Business Suite es así no sé si lo logran ver ¿ok? más o menos así lo voy a volver a mostrar bien pegadito aquí a la pantalla ¿ok? se llama Facebook Business Suite ¿ok? y preferible hagan la publicidad desde allí no van a hacer la publicidad así como les estoy mostrando yo hoy con la plataforma de Facebook porque para hacer eso tienen que ir a la plataforma de Facebook desde la computadora pero al menos te da la opción de hacer la publicidad por ejemplo conozco hoy me llegó una chica que está desesperada porque quiere hacer una publicidad el día del padre tiene una semana intentando y no puede entonces ahí sí yo te diría que trata de bajarte Facebook Business Suite y hazla desde allí ¿ok? entonces súper ¿cuánto tiempo en publicidad en producción tangible permanente por ejemplo comida todo va a depender porque por ejemplo si tienes una comida para el viernes no sé vas a despachar no sé almuerzo a los viernes entonces te diría empiézala desde lunes martes ¿no? o sea tienes que tener tiempo y así yo lo que sí les voy a recomendar es que ustedes tienen que hacer publicidad semanal es un default porque sí publicidad semanal ustedes no pueden dejar de estar en publicidad no pueden ustedes dejan de hacer publicidad y todo se apaga eso es lo que quiere la industria realmente la industria quiere que no siga pagando porque ajá tienen que comer de algo ¿no? y a nosotros nos conviene hacer publicidad porque vemos que la gente pregunta nos compran o sea no puedes detenerte en publicidad o sea tienes que tener un presupuesto para tu publicidad semanalmente ¿ok? ok disculpa esta información de Instagram es solo pagando pero también hay que se puede hacer gratis al principio ¿cuál información de Instagram? todo lo que es publicidad todo es pagando quisiera saber si te ha sucedido algo similar ah sí lo de las promociones Cristina sí ok sigamos entonces ¿qué debo de hacer para tener un e-commerce? ay buenísimo entonces que haces esta pregunta pues puedes dirigirte a Credit Corp Bank incluso puedes escribirles ahora mismo al Instagram arroba Credit Corp Bank Panamá ok y precisamente ellos te van a dirigir con la persona indicada para poderte en contacto con las personas de e-commerce para que le preguntes todo lo que necesitas primero tienes que tener un sitio web página web con tus productos con tus servicios lo que quieras vender para luego añadir ese link de pago ok así que comunícate con el Instagram de Credit Corp Credit Corp Panamá así ok entonces continúa hola el objetivo de conversión sirve con plataformas como cuánto lo que pasa Pati es que no te va a servir porque al fin y al cabo cuánto no es tuyo o sea tú no le puedes agregar pixel de Facebook a cuánto ves entonces tiene que ser con una página web propia para tú poderle añadir ese pixel y que ese pixel te esté dando data de tu propia página web porque incluso cuánto ni siquiera es una web es un app entonces es la cuestión ¿no? mi duda es cómo hacer que vean mis mensajes directos en Instagram que le aparecen como solicitud de mensajes a los clientes y ellos no lo ven ok los mensajes directos eso no tiene nada que ver con publicidad Natalia pero lo que te puedo decir yo casualmente esta semana tuve un incidente en el que le escribí a una persona que no me seguía ni nada y yo sabía que cuando una persona o sea cuando tú le escribes a alguien y ese alguien no te sigue ok no le va a salir en su bandeja de entradas los mensajes directos que una persona X le escriba por primera vez le va a salir a mano derecha una solicitud de mensaje ok eso es lo que te estás refiriendo entonces en mi caso yo sabía que cuando yo le iba a escribir a este fulano yo iba a quedar arriba en azul entonces yo dije es que él no me va a leer porque hay mucha gente que no se yo vivo pendiente de eso porque por supuesto yo vendo entonces siempre la gente me está preguntando y yo siempre estoy revisando arriba que dice solicitud de mensaje pero mucha gente no sabe de eso entonces yo sabía que esta persona no sabía y le escribí un mensaje normal en un post en su último post le escribí te escribí un DM estoy segura que estoy en solicitud de mensaje y no me has leído porfa cuando puedas lee y bueno de esa manera logré que esa persona se comunicara conmigo a través del mensaje que yo le había enviado previamente ok entonces Mitch hice una publicación por Instagram por primera vez y veo que al culminar el tiempo de publicidad ahora no me escriben como antes de pagar la publicidad me pasa igual que en Facebook ok Mari si fíjate que una publicidad no hice una publicación por Instagram por primera vez y veo que al culminar el tiempo de publicidad ahora me escriben bueno o sea no quiere decir que la Instagram dijo dice bueno no la gente no te va a escribir porque no le has puesto plata no sencillamente claro se acabó la publicidad y más nadie nuevo te va a escribir entonces ¿qué te puedo decir así es esto? ¿no? o sea como quien dice por la plata baila el mono ¿cómo capto más clientes si soy abogada? ok si eres abogada lo más importante es que construyas una red social que aporte información valiosa para todas las personas a las cuales te quieres dirigir o sea si eres abogada trata de pensar primero en qué especialidad de ser abogado estás ¿no? y en lo que te quieres mire si es migración si es penales yo no sé mucho de eso ¿no? pero se especifica con el rubro del cual te quieres dirigir empieza a crear contenido sobre ello y bueno pues a eso le puedes meter publicidad para captar más clientes ¿qué recomendaciones nos brindas a los emprendedores de derecho? ah bueno Cristina ya les comenté ¿cuál es el mejor objetivo para un negocio local como por ejemplo un pequeño restaurante? yo te diría que pongas alcance reconocimiento de marca y que le pongas interacción el whatsapp no puede faltar todos ok si lo haces a través de instagram te diría ponle mensaje ponle mensaje que la gente creo que cuando uno va a comprar uno quiere como que el whatsapp de una vez yo cuando he intentado hacer publicidad por historia con video no me lo permite ok ten cuidado porque como les comenté solamente no puede tener ningún tag ni ubicación ni nada buenos días han sentido que por lo que se por lo que se paga han bajado el alcance del público Hugo casualmente hay una chica que lo está comentando que después de la publicidad no mostraron su siente que perdió el alcance bueno probablemente sea una percepción probablemente sea una realidad pero algo si les voy a decir no lo vamos a saber del todo porque finalmente ellos son los dueños de esto yo tengo una publicidad actualmente pero esta ha logrado tener más seguidores sin embargo en la anterior he logrado más ventas y esta más seguidores que será Mario Eugenio me pasa muchísimo mucho mucho no hay una fórmula exacta en que yo te podría decir por qué una publicidad con una logra más seguidores con otra logra más ventas yo lo único en lo que sí te puedo decir es que enfócate en las ventas no en los seguidores no es que los seguidores no sean importantes sino que qué es lo que te va a dar de comer qué es lo que realmente a ti te va a dar el motor para seguir adelante o echar para adelante tu negocio son las ventas no los seguidores entonces sigue generando el contenido que estás generando sigue promoviendo pero que ese objetivo de venta sea tu mejor proyección a mí no me interesa tener 50.000 seguidores si yo solamente estoy facturando cero nada o sea no me interesa tener seguidores y que no facturen porque seguidores no me van a poner el plato en mi mesa pero las ventas sí entonces yo siempre me he dedicado a ventas a mí el número de seguidores hay gente que me dice ay que tú no tienes tantos followers que no sé qué yo no me interesa o sea no es que no me interese es que no o sea yo tengo que estar enfocado a las ventas hay negocios que facturan muchísimos más y tienen nada de seguidores pregúntale claro que tienes que tener presencia en digital claro que tienes que estar haciendo un buen contenido pero si estás haciendo un buen contenido y estamos bien en eso yo te podría decir maravilloso quédate así como estás que es con mi caso yo estoy generando buen contenido estoy subiendo me encantaría subir mucho más a quien no le encantaría subir más pero si me preguntan a mí qué prefieres venta o seguidores yo te digo venta a qué los seguidores ok finalmente por supuesto los seguidores uno quiere seguidores porque sabe que uno los puede convertir más fácil ¿verdad? si el efecto es así pero no hay una fórmula en que yo te puedo decir con esta vas a encontrar más con esta vas a encontrar menos bueno si hay una fórmula se los voy a comentar aquí para que lo puedan tomar en cuenta cuando uno quiere tener más followers ay miren ya estoy pasada pero bueno no importa yo sé que es que yo me emociono en darle todo esto a ustedes cuando uno quiere más followers haciéndolo desde Facebook en su mayoría yo lo que hago es que le lanzo la publicidad al público similar ok y elimino al público personalizado o sea que esta publicidad solo sea para el público nuevo en su mayoría lo hago cuando estoy haciendo un lanzamiento un producto o cuando estoy haciendo el lanzamiento de un ebook los ebooks me proporcionan a mí bastante followers yo lo que hago es que promuevo el ebook a través de el público el objetivo tráfico y cuando voy a los followers o sea perdón a la segmentación destildo el público personalizado y solamente agarro públicos similares es la forma como es la formulita que tengo para que nuevas personas me conozcan me vean y por su consecuencia cuando cuando esa persona descarga mi ebook en consecuencia me sigue entonces me ha pasado que genero bastante followers es la formulita que yo utilizo cuando hago ese tipo de cosas que tengo tiempo que no lo hago ok bueno chicos yo creo que ay no si les digo tengo muchísimas muchísimas preguntas pero ya se me ha acabado el tiempo de verdad que muchas gracias por la confianza por quedarse aquí hasta el final les digo que estoy súper agradecida por todas las personas que se conectaron síganme en Instagram como arroba Mitch Milano rayita abajo tengo cursos tengo pueden preguntarme cualquier cosa a la medida que pueda responderles con mucho gusto lo voy a hacer y bueno eso sería todo voy a despedirme por supuesto encantado de verdad encantada de haber estado compartiendo con ustedes toda mi experiencia y conocimiento que les pueda ayudar en su vida y negocios gracias al programa de Mentors in the Credit Core y los invito a que estén atentos en sus redes sociales arroba Credit Core Panamá para que conozcan sus próximas fechas capacitaciones totalmente gratuitas que puedan seguir aprendiendo estén donde estén ustedes cuentan con Credit Core Bank y conmigo nos vemos pronto en el próximo mes una próxima edición muchas gracias nuevamente y háganme saber que estuvieron aquí a través de sus redes sociales etiqueten arroba Credit Core Panamá etiquetenme a mí para saber para ver qué les pareció yo quiero verlos quiero verlos a ver quiénes son los que estuvieron aquí muchas gracias feliz tarde y feliz almuerzo donde quiera que estén chao chao un saludo un saludo el saludo y el saludo de la ¡cao! Gracias.